Nos vamos de paseo y nos vamos en el teatro, nos vamos bien despacio pa' gozarnos este año, en la curva siempre freno, y adelanto con cuidado, mi familia va conmigo, empecemos bien el año. Que no se te olvide, la mejor forma de empezar el año nuevo es mantenerte atento en la vía. Disfruta las fiestas, celebra la vida y regresa sano a casa. Colombia, potencia de la vida. Agencia Nacional de Seguridad Vial